El parlamentario Juni Lescano pidió que los ministros de Agricultura y Salud asuman la responsabilidad en la intoxicación de los niños en Cajamarca y deslindó acusaciones de Fuerza 2011 por no apoyar la moción de censura contra Aida García Naranjo. Con lo que he dicho hay corresponsabilidad y esa corresponsabilidad hay que determinarla también en el Congreso, de otros ministerios no vamos a contar la cabeza de salud o nada y los otros les vamos a dejar como si no hubiera pasado nada. Yo creo que ahí hay que llamar al Congreso y he pedido a la Comisión de Fiscalización que se llame a los otros ministerios de salud, agricultura y producción. Nosotros no somos negociantes, nuestra trayectoria no es de delincuentes ni de nada. Los señores que están haciendo la acusación que es el grupo Fuerza Morita no tienen ninguna moral para hacer acusaciones siempre. Por eso nosotros rechazamos como acción popular eso. De otro lado indicó que la parlamentaria Elsa Nicama debería irse del Congreso si los hechos que se le imputan se comprueban. Bueno, yo creo que probada la denuncia yo creo que debe irse al Congreso porque eso constituye un delito. Consecuentemente yo creo que es un hecho delicado, seguramente tenemos que progresarlo en el Congreso. Repito, si es que se le prueba que se vaya al Congreso. Pero también hay que hacer aquí algo, hay que ver las dos partes. Estas empresas te cambian de dólares a soles la tarifa y también te roban y nadie dice nada. Eso también hay que denunciarlo a ocasión de esto, de que la Congresista se vaya por haber infringido esto. Habría que decir también que estos señores también le roban al pueblo haciendo este tipo de acciones. Gracias.